hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal por si eres nuevo por aquí me presento yo soy Antonella de Noctambula de los libros y el día de hoy quiero compartir con ustedes una novela cuya temática está muy relacionada con la festividad que celebramos durante este mes de diciembre me refiero a navidades trágicas de la escritora Agatha Christie este es un libro que nos narra la historia de la familia Lee todos sus pormenores cuyo patriarca Simon Lee ha forjado su fortuna a punta de puro esfuerzo y uno que otro trabajito oscuro por ahí él amasó toda su fortuna en África del Sur con la extracción de los diamantes sin embargo esta persona es descrita con un carácter bastante extraño cruel muy vengativo y orgulloso sus familiares más cercanos suelen ser las víctimas de sus crueles bromas y además comentarios muy fuera del lugar que suelen herir los profundamente Alfred Lee es su primogénito y él junto a su esposa han tenido que hacerse cargo de su padre ya que se encuentra muy enfermo sin embargo Lidia su esposa de Alfred no disimula su disgusto y su desprecio hacia esta persona ya que él considera que Simon Lee es un hombre un anciano despreciable una persona cruel y abusadora para con los demás por otra parte también tenemos a quien es descrito como la oveja negra de la familia me refiero a Harry Lee ya que él es descrito como una persona de espíritu libre y rebelde y es el que más de injusto ha provocado a sus familiares y tiene una rivalidad con su hermano Alfred por otra parte tenemos a David quien es el más sensible de la familia y le guarda un gran rencor hacia su padre porque aún él recuerda los maltratos que le daba a su madre a la difunta esposa de señor Lee así que le guarda un cierto rencor por otra parte la esposa de David siempre ha tenido que jugar este error como de madre para poder contenerlo de todas estas crueles bromas que también le hace su padre y por último tenemos a Jennifer Lee que es la única hija quien decidió un día huir de su hogar escaparse con un joven de origen español y se fue a vivir nada menos que a tierras hispánicas lugar donde ella va a fallecer junto a su esposo en un trágico accidente y solamente sobrevivirá su única hija que es Pilar la cual es invitada a esta cena navideña una vez finalizada la cena navideña cada uno de los miembros de esta familia se dispersa por distintos lugares de la mansión y es aquí cuando en un momento inesperado se escucha un grito de desesperación y de auxilio que proviene nada menos que de la habitación del señor Lee es en este momento que todos concurren a su habitación para ver qué es lo que ocurrió y se dan cuenta de que esta persona ha fallecido y todo parece apuntar a un aparente suicidio sin embargo una vez más vemos como nuestro querido héroe que es Hércules Poirot hace su entrada con su sagaz inteligencia para prestar sus servicios y intentar resolver este crimen navidades trágicas también nos habla de una familia de la clase burguesa que no está exenta de los pormenores de las desgracias de las desdichas de los problemas que tiene toda familia y que no por el hecho de tener dinero esté exento de ellos por otro lado la novela tiene a mi parecer un buen desarrollo de los personajes sobre todo Samuel Lee que es una persona descrita con un carácter muy fuerte aventurero y bastante vengativo esta personalidad tan conflictiva que tiene el señor Lee le puede haber provocado a lo largo de su vida uno que otro enemigo que también no se puede descartar en el momento de tratar de descubrir quién puede haberlo asesinado finalmente la novela cumple con su objetivo que es entregar al lector un momento de curiosidad y de misterio por tratar de descubrir quién puede ser el culpable además también te da en una fecha que es nada menos que la navidad que es una época en la cual se suele considerar un momento de paz amor recogimiento de compartir con tus seres queridos tus seres amados pero aquí podemos apreciar como la autora nos muestra que esta festividad que precisamente tiene todos estos conceptos de amor y paz se transforman en un momento a otro nada más que en intranquilidad y odio todo esto por rincores de una familia que guardan muchos secretos y muchas rencillas en el pasado y que no han sabido solucionar de todas maneras nos deja muy en claro que la comunicación y el respeto son la clave para poder solucionar estos problemas y eso es uno de los temas que me gustó y como lo abordó la escritora como se centra en esta festividad que es navidad porque muchos de repente hemos pasado por una cena navideña que muchas veces te encuentras con familiares pero que termina siendo todo menos que menos paz y amor creo que en eso me gusta cómo lo toma cómo toma esa idea ese concepto la escritora y lo desarrolla obviamente en este caso hay un crimen porque es el tema que ella trabaja de todas maneras yo encontré una novela muy bien escrita como ya sabemos ella suele ocupar esta estructura de tres partes como ya he descrito en otros vídeos donde tenemos primero la presentación de los personajes el primer la primera coyuntura el primer nudo que es el crimen luego el desarrollo de la historia en este caso conocemos un poco mejor a cada uno de los personajes los interrogatorios y finalmente ya la tercera parte que es finalmente descubrir quién fue el culpable bueno eso ha sido todo por el día de hoy si te gustó la novela déjame en los comentarios si conoces este libro de agatha christie si ha leído algún libro de ella qué libro deseas o recomiendas para leer durante estas fechas navideñas si te gusta el contenido del canal puedes suscribirte darle clic a la campanita o de seguirme en mis redes sociales y en mi blog de no estemos la de los libros como siempre les dejaré todo aquí abajito en los links abajito aquí en la caja de contenidos por si te animas a seguirme eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana en una nueva reseña hasta entonces bye bye